En el silencio pregunto si aun estando lejos me amas quiero saber si te parque aquel que te regale aun guardas de mi que puedo decirte nada nuevo que no conozca que cada dia te quiero mas lo sabes bien te sobra que cada dia te quiero mas lo sabes bien te sobra y aunque intenten separarnos no podran lo juro por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres y aunque intenten separarnos no podran lo juro por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres solamente tu me haces sentir algo que jamas habia sentido es un cosquillo no se que que recorre mi alma y mis sentidos no podran derrumbar este amor de los dos te amo tanto que nada en la vida podra separarnos no podran derrumbar este amor de los dos te amo tanto que nada en la vida podra separarnos te amo tanto que nada en la vida podra separarnos yo la guitarra te amo tanto que nadar Chera yo la guitarra yo la guitarra yo la guitarra yo la guitarra Música Yo sé que también tú sufres, porque amarme te lo han prohibido Pero el que manda es el corazón y el tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado, si lo es vivir es pecando Y si la vida me ha de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida, las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar mis sentimientos Pasarán meses y años, pasará la vida Pero no terminará este amor, ni en la otra vida Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquille, un no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos Y no podrás derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos